No sabes lo que es Tener que andar así Robándote los momentos Cansándome de fingir No sabes lo que es ¡Vamos, la palma, la palma, la palma, la palma! No sabes lo que es Tener que andar así Robándote los momentos Cansándome de fingir Callando mis sentimientos Amando que para ti ¡Vamos! No puedo sonreír Tragándome tu amor Si estamos enamorados ¿Por qué no tener valor? Decirles que nos queremos Saltando el disco ¡Saltando todo, vamos! Por lo que yo te quiero Te deje acostumbrarme Por lo que yo te quiero, amor Al no tenerte a ti Por lo que yo te quiero Te deje conformarme Por lo que yo te quiero, amor Determinada se queda Gracias a toda la gente de Tucumán ¡Saltando todo, vamos! Mireis que tú y yo Sabemos renunciar Al juego de la mentira Maldita como privado Corrí a vivir la vida Huchando de la mierda ¡Eta! ¡Alla! No puedo sonreír Tragándome tu amor Si estamos enamorados ¿Por qué no tener valor? ¿Por qué no tener valor? Los llores que nos queremos Dejar viviar ¡La palma, vamos! Por lo que yo te quiero Por lo que yo te quiero Por lo que yo te quiero, amor Más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte Por lo que yo te quiero Te deje conformarme ¡Alla, vamos! Por lo que yo te quiero, amor Es terminado así ¡Vamos! Gracias, Tucumán ¡Vencero! 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 Por lo que yo te quiero Tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero, amor Al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero Tendré que conformarme Por lo que yo te quiero, amor He terminado así ¡Vencero! Gracias por ver el video.